Hola que tal amigos, yo soy Jules de Urbana Radio y desde el mítico Centro Cultural Helénico venimos a ver la puesta en escena de la segunda temporada, el canto de la rebelión, una obra llena de música, llena de magia y con un mensaje claro y vivo de lo que viene en esta obra no se la pierdan, nos invitamos a que la sigan aquí, va a estar aquí en el Centro Cultural Helénico, unos actores magníficos y la magia pura del teatro que se vive aquí yo soy Jules y esto es Urbana Radio y la radio de todos es cierto, o dígame entonces, lo que estoy diciendo es pura barbaridad si, amigo, no discúlpeme señor gobernador, pero me parece que Hola que tal amigos, yo soy Jules de Urbana Radio y estoy con el actorazo Arival Martínez vive tu perspectiva en el canto de la rebelión siempre hay que abrazar propuestas que brinden diversidad y dignidad a la oferta infantil que se alejen de lo desechable y de la charracanería que a menudo prevalece en este ámbito teatral, en este género alejarse de las princesitas al vapor, de los barbings, Bob Esponja, de Kockner Cardón entonces celebramos que se incluya un trabajo muy personal, muy creativo con propuestas musicales originales y que habla también de una realidad muy nacional en donde todavía tenemos mucho que aprender para llevarnos, llevar a los niños a ser incluyentes, ser tolerantes ser una sociedad mucho más justa, dejada del racismo y de la crueldad, la injusticia, la corrupción entonces de manera muy lúdica, muy velada, muy graciosa en un mundo de dichos muy diversos y con muchísima creatividad, gozo, en un sentido lúdico se propone el canto de la rebelión unos dichos que nos dejan un mensaje bastante claro, bastante fuerte pero con un toque mágico de cada canción y al final un cierre espectacular así que pues no se la pierdan aquí en el teatro lúdico el canto de la rebelión aquí en la avenida Revolución 1500 van a estar los compañeros sábados y domingos si no me equivoco a las 13 horas Ok, ¿qué viene para Iván Máfil? Bueno, yo mañana reestreno mi homenaje a Francisco Dabilondo Soler Crifín que dejan toditos los sueños abiertos en el teatro libanés vamos a estar ahí todos los domingos de febrero y marzo a las 12.30 horas hay cerca de los disengentes y estamos planeando también vince girasoles contra el mundo una vez que interpreta al quinto nermandés Wisin Bargo en una apuesta aquí en Melénico estaremos estrenando el 1 de julio bajo la dirección de Luli Rede Paula Comandurán ¿Ya lo escucharon? De viva voz Marihuana Martínez viene con todo nosotros somos aquí Ministros Urbana Radio la radio de todos gracias Mariusz hasta luego Gracias Mariusz